Música Hola amigos, amigas, que tal? Bienvenidos a su canal Psycho Master Muy bien amigos, estamos acá en el bloque infonoticias del canal trayendo la información actualizada, información de último instante con respecto a lo que viene a ser el retiro ONP Así como lo escuchan amigos y amigas, estamos cerca, cerca de que el Congreso apruebe lo que viene a ser un monto de 4.300 soles para afiliados y 930 soles para pensionistas, amigos y amigas, ok? Así como lo escuchan, el retiro de los fondos ONP 100% al parecer ya no va y solamente el Congreso cambiaría de propuesta y habilitaría hasta 4.300 soles para afiliados y 930 soles para pensionistas, ok amigos? Así que estamos ahora, estamos transmitiendo el minuto a minuto de lo que viene a ser el retiro ONP, ok amigos y amigas? A ver, te comento lo siguiente, estamos cerquísima, cerquísima, amigos, que se apruebe estos montos a retirar. A ver, dice así, el legislativo evaluará este lunes un texto sustitutorio el cual ya no considera el retiro de hasta el 100% de los aportes planteado inicialmente por diversas bancadas Como mencionan, dice, las comisiones de economía, trabajo y lo que viene a ser defensa del consumidor del Congreso de la República presentaron este lunes ante el Pleno un texto sustitutorio que modifica la propuesta inicial de autorizar el retiro de hasta el 100% de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional ONP, por lo que ahora solo se permitiría acceder hasta una UIT equivalente a 4.300 soles Según la propuesta a ser debatida, los aportantes y exaportantes del Decreto Ley 19.990 podrán acogerse a la devolución de una UIT durante los 90 días hábiles posteriores a su publicación en el diario oficial El Peruano De aprobarse en el Poder Ejecutivo deberá implementar el procedimiento operativo de la ley en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación A ver amigo, como pueden ver, entonces estamos cerca cerca de que el Congreso apruebe lo que viene a ser simplemente el retiro ahora de hasta 4.300 soles para afiliados y 930 soles para pensionistas Ok amigos y amigas, en este proyecto que es un texto sustitutorio que modificó la propuesta inicial que era el retiro del 100% de los fondos ONP Este texto sustitutorio va a ser válido tanto para aportantes como para exaportantes amigos y amigas Ok, así que hay que estar atentos a esta información Ok, de aprobarse el día de hoy en el pleno esta propuesta entonces se tendrá que ya hacer el procedimiento para el desembolso y todos mis amigos y amigas del decreto ley 19.990 podrán acogerse a la devolución de hasta una UIT durante los 90 días hábiles posteriores a su publicación en el diario oficial Ok, hay que estar atentos amigos, estamos cerquísima de que el Congreso apruebe este desembolso de 4.300 soles para afiliados y aportantes y exaportantes Ok, bueno amigos, cualquier novedad estaré comunicando en el canal Cuídense mucho, nos vemos